Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de DLUX02 Y hoy estamos viendo un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Prisons Ya sabéis que estoy recomendando esto porque el comentario que había de fondo era una basura Así que en resumen, vaya Y pues nada, en el anterior episodio estuvimos en Twitter Que si no me seguís pues id a seguirme Ya de spam desde el inicio del vídeo Y estuvimos preguntándole a Marchis Que, bueno, Marchis como se pronuncia Que como se pronuncia su nombre Así que tengo aquí una notificación Espero que sea él Vale, efectivamente es él Vamos a ver su mensaje Marchis, 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 como sea Tal cual, el XI de Marchis Como suena la palabra Xilófono, Xilófono, vale Marchis tal cual, el XI como suena la palabra Xilófono Y avergas el sonido de la S Es decir, Marchis, pues la S al final Al final, vale Entonces sería Marchis, ¿no? Xilófono, Xilófono, vale Xilófono no, Xilófono sería con una S O sea, Marchis Ok, ya lo tenemos gente Ya, sois gente de cultura De nada, ¿eh? De nada, cada día aprendiendo un poquito más Gracias a mí Esto, de nada, de nada Sé que, hombre, sé que es algo bueno, ¿no? Para vosotros, que os aporta muchísimo Así que, nada, nada Es que, todo un gusto, gente Yo, nada, me tendría que hacer un canal De enseñaros a sumar y restar Porque veo que Veo que si aprendéis a pronunciar Xilófono conmigo Y Marchis Pues, también vais a poder aprender A sumar, ¿no? Que al fin y al cabo Os cuesta un poco Entonces, bueno Ya sabéis que Me está dando un nipo que flipas Ya sabéis que normalmente En estos vídeos Pues lo que hacemos es leer comentarios Aunque, bueno Realmente Los últimos Los últimos vídeos Han sido un poco Haciendo lo que me da la gana Pero, bueno El problema es que estoy leyendo aquí Vaya, me han matado Vaya, efectivamente Me han matado El problema es que Pues eso Me pongo a leer comentarios Y lo único que encuentro Es pura basura Pero, bueno Es lo que hay Etlux Que la próxima serie De Hardcore sea en pacífico XD No tiene sentido eso ¿Podrías dejar el de Adum Que usaste? Nada No he usado Adum Para Minecraft Hardcore Venga Ay, oye, bro Te quiero pedir algo Que no te cuesta nada O tal vez sí Pero no mucho A ver en qué quedamos Y es que subas tu mapa De survival técnico Oh, madre mía A descargar, bro Porfa, subelo A descargar A mediafire Ve el tour De survival Ahí lo dice Ey, bro No encuentro el vídeo Es que soy nuevo Vale Definitivamente La gente Todos comentáis lo mismo Voy a De verdad Voy a poner un filtro Voy a poner un filtro Porque esto es lamentable O sea No lo recordaba así Pero es que ahora que los leo Todos seguidos En plan Cuando vienes diariamente Pues tienes Veinte Treinta comentarios Que leer Pero O sea Cuando Te miras todos los comentarios De la semana Te darás cuenta Que la mayoría Son lo mismo Tío Entonces Joder, bro ¿Dónde descargo Hardcore? Ah, mira Tienes tweets, bro Me suscribo Con Prime Eh, no No tengo No tengo tweets Básicamente Bueno, podría creármelo Pero no Pero no lo usaría ¿Sabes? Entonces Pues no Para tenerlo ahí muerto Pues no No vale la pena No sé si O sea Yo me lo crearía Evidentemente Pero mi PC Pues Tira lo que tira ¿No? Al fin y al cabo Sé que Hacer un stream No termina de Vale Le he dado un corazón A alguien No sé quién Pero bueno Sé que un stream No termina de chupar del todo O sea No es que chupe una barbaridad Pero Pues mi PC De repente Como que Cuando se satura Lo que hace Es empezar a Poner el Minecraft A dos FPS Y Claro Evidentemente Eso es lo que me pasa ¿No? Que el Minecraft Se pone a dos FPS Y Pues Evidentemente Que cada diez minutos Se ponga así Molesta un poco ¿No? Entonces Nada Eh Mira Del vídeo de cómo Eh Bueno Del vídeo de duplicar cosas poco valiosas Se puede considerar trampa Yo no he visto a nadie duplicar ítems Pues vaya suerte Porque he visto una barbaridad Pero en una serie de subs De un youtuber Eh Si pensaba que unos sí duplicaban Porque eran los primeros en tener todo de diamante Y a veces Regalaban y tiraban todo eso Vale Eh Si, si, si En la serie de survival con subs Todo el mundo está duplicando Esto es lamentable Pero bueno Eh Está cool tu survival Gracias Está cool, eh En plan de guay Que yo que sé que vais a entender, tío No conozco Lo de los MMM Mobs Esto O te lo has inventado tú O yo soy Un desactualizado Pero bueno Pero Sé un truco Para que tengas armadura Gratis Sin romperse Sin necesidad de toolbox Ni de big Ni de nada malo Eh Y Y le digo Yo también Entrar a una mina Y minar hierro Dices en serio Bueno No me No me interesa Usar bugs Ni nada La verdad Tiene pinta De que esto es un bug ¿Sabes? En plan usar una armadura Y que no se rompa nunca Esto es lo que me ha dicho Pues No No me llama demasiado ¿Sabes? Pero bueno A ver Eh Ojo Estamos leyendo comentarios Que leímos En el capítulo anterior Bueno no En el anterior Estuvimos en twitter Es verdad Ah no no Leímos un par de comentarios Y encontramos un comentario Que me preguntaba Como se llamaba O sea Como se pronunciaba Marxis Marxis Perdón Venga Eh Yo en un survival con amigos Conseguimos 50 diamantes legalmente Y nos chetamos duplicando Luego Eh Y nos chetamos duplicando Luego yo admito Que duplico Pero solo en un mundo En el que estamos En una isla Y nos robamos Y nos robamos Los pocos recursos Vamos a matar al dragón Bueno O sea A mi Ya os digo A mi que la gente duplique Viendo que lo hace todo el mundo Me da igual Vale O sea Si a mi me viene ahora Mi youtuber favorito Y me dice Bueno Eh Chicos Lo siento Pero Eh Yo duplico items Pues oye Felicidades por Por admitirlo Y Y no pasa absolutamente nada Quiero decir Yo en survival con subs Uso el creativo ¿Sabes? Eh Y la mayoría de recursos Me los dais vosotros Que seguramente Están duplicados también Entonces A fin y a cabo Me lucro ¿No? Al menos en la serie Surveal con subs En mi survival y tal Pues evidentemente No Porque sería como Ensuciarlo ¿No? Es como Coger tu survival Que le has echado tantas horas Y ponerme a duplicar ahora Es como que No tendría sentido ¿No? Es como Tío Has perdido todo ese tiempo Para luego terminar duplicando O sea No 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 Tiene sentido Entonces Eh Pues eso Lo que Lo que iba a decir O sea La gente A mi que duplique Pues me da igual Sinceramente Pero que luego Vayan por ahí Y Pues Farden ¿No? Es como si Pones dos culturistas Uno que está dopado Y el otro no Y el dopado Le empieza A restregar por la cara Al que no Que está más Más mamado Y Y no admite Que está dopado Entonces Evidentemente Es injusto ¿Sabes? Pues Exactamente Lo mismo Con lo de Con lo de Duplicar O no ¿Sabes? Si es duplicado Pues lo dices O no Fardes de De tu mundo ¿Sabes? Una de dos Entonces Claro Las cosas O sea La verdad Siempre la verdad Chicos O sea Que a veces Hay que decir Que a veces La gente Si hay alguien Que te duplica Pues hay Hay alguien Que te critica Por duplicar Pues mira Hay distintos puntos De vista Y hay gente Que piensa Que el hecho De duplicar Puede arruinarte La experiencia Pero yo entiendo Que no para Todo el mundo Pues O sea No todo el mundo Está hecho Para farmear Cinco horas seguidas Vale Al fin y a cabo O sea Yo lo entiendo Perfectamente Yo al menos Y Pues bueno Si hay alguien Que no está de acuerdo Pues felicidades Bro Pero No sé Tío Me gustaría ver Cómo tienes tu survival ¿Me entiendes? Entonces Claro Yo por ejemplo Pues mi survival Al que le he echado Tantas horas Por ejemplo Si me pusiese A duplicar ahora Pues lo que digo No tendría sentido Pero Si te creas Un nuevo survival Para jugar Así un poco casual Y tal Y lo único que quieres Es pasar el rato Y tal Y bueno Quieres hacerlo En survival Y no en creativo Y lo que quieres Es conseguir rápido Los recursos Para ir a matar Al dragón rápido Pues vale Si entiendo Que hay gente Que no sepa jugar O no sepa No sea el mejor jugador No lo digo Para reírme de ellos Ni mucho menos Simplemente Que no saben Cómo encontrar diamantes O Tienen mala suerte Comillas y comillas Porque hay ciertos trucos Que hace Que puedes conseguir Diamantes más fácilmente Pero bueno Yo por ejemplo Soy de tirar O sea Yo si tengo que conseguir Un número Pequeño de diamantes Tiro Tiro a la mira O sea La gente Hay mucho street mining Y tal Pues que en street mining Te la juegas mucho A suertes ¿Sabes? En cambio Si vas a la cueva Exploras muchísimo Más terreno Que en street mining Y te desplazas Mucho más rápido Al menos para mí Es la mejor forma Siempre y cuando Siempre y cuando Sepas cómo Explorar las cuevas ¿Vale? Porque hay que ser Rápido Ágil Hay que matar Mops fácilmente En plan Ágilmente también Entonces Tiene su secreto ¿No? Pero O sea Si tú vas a Si tú lo que quieres Es encontrar Diamantes en un minuto Lo que vas a hacer Es meterte en una cueva No hacer street mining Entonces Si para un minuto Te vas a una cueva ¿Para qué Para una hora Te vas a hacer street mining? Bueno Pues porque no tienes que pensar ¿No? Seguramente Eso es lo que pasa No tienes que pensar tanto Y dices Bueno Pues me voy a hacer street mining Y ore mi huevo Pero realmente Si te vas de cuevas Y sabes escoger bien las cuevas Y tal Normalmente vas a encontrar más Y bueno Todo depende de la suerte Evidentemente Que hay un factor ahí bastante alto O bueno Yo simplemente lo hago Porque disfruto más Yendo a cuevas Por ejemplo A fin y a cabo La efectividad de cada uno Pues da bastante igual Pero bueno Voy a despedir el episodio por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Me dicen negro Chao